Jorge, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras? Y darnos ese reporte, esas noticias que tenemos que saber a esta hora de la mañana, 5 con 54. Adelante. Buenos días, Alison y amables amigos. Fuertísimo abrazo para todos. Justamente ayer, estando en el centro, pudimos ver a madres de familias desesperadas comprando a última hora los uniformes, útiles escolares, mochilas y demás. Porque ya este lunes los estudiantes iniciaban las clases en el periodo 2024-2025 en el sistema fiscal. Bueno, debido a esto, a esa preocupación de los padres que han tenido diferentes problemas por los cortes de energía eléctrica, el Ministerio de Educación ha aplazado o prolongado este proceso para que los padres de familia puedan matricular a sus hijos. Y debido a esto, pues, las clases van a iniciar más adelante. Por ejemplo, en bachillerato, primero, segundo y tercero, y educación inicial, empezarán el año lectivo a partir del 6 de mayo. Mientras que octavo, noveno y décimo y preparatoria iniciarán a partir del 7 de mayo, en tanto quinto, sexto y séptimo, así como elemental, segundo, tercero y cuarto grados a partir del 8 de mayo. Y es que debido a esta emergencia en el sector eléctrico a nivel nacional, el Ministerio de Educación ha informado a través de un comunicado emitido cerca de la medianoche que las instituciones del sistema fiscal régimen Costa Galápagos van a iniciar clases a partir del 6 de mayo. De forma escalonada, entre el 6, 7 y 8 de mayo, van a empezar las clases para que aquellos padres de familia que tenían contratiempos respecto al cambio de instituciones educativas sobre la compra de útiles, sobre la compra de uniformes, tengan más plazo para realizar estas compras, adquirir estos insumos, los uniformes y realizar todo tipo de trámite. Y es que hace pocos días, en una entrevista con el Ministro de Educación, Daniel Calderón, se indicó que la cartera de Estado amplió incluso los días del cronograma para matriculación en el año electivo 2024-2025, quedando de la siguiente forma. Del 15 al 24 de abril eran las matrículas ordinarias, del 26 al 29 de abril traslados fase 2, y del 30 de abril al 3 de mayo, revisión de cupos y distribución de alumnos. Se dio, se amplió estos trámites para matriculación y traslados, y ahora también para el inicio de clases. Nosotros hemos venido hasta el colegio emblemático Aguirre Abad, en el norte de Guayaquil, donde se puede ver al menos desde afuera que ya se encuentra lista esta unidad educativa para recibir a los estudiantes. En primera instancia, este lunes que viene, pero luego de este comunicado se entiende que las clases van a empezar a partir del 6 de mayo. Ese reporte esta mañana, Luisa Allison, ustedes continúan con más. Buenos días. Buenos días, gracias por ese completo reporte. Mi querido Jorge, volveremos contigo más adelante. Ahora quiero contarles que la...